...y por qué estamos friendo huevo, Antonio... ...porque es la víspera de San Isidro... ...eso es, el día de la víspera de San Isidro, los 14 de mayo... ...se hace aquí en Villafranca... ...la Gran Huevada... ...la Gran Huevada, que tiene la cosa lo que tiene... ...muchas huevas... ...Villafranca de Córdoba, un pueblo estupendo que hoy vamos a visitar... ...y hoy empezamos, pues haciendo una especie de demostración... ...lo saco ya, ¿no?... ...de demostración de lo que es la Gran Huevada... ...que se prepara a la víspera de San Isidro, como hemos dicho... ...y se reparte entre la gente que ha venido... ...algunas personas han venido aquí hoy... ...a echar un ratito aquí con nosotros... ...venga, venga, id comiendo, eh... ...que aquí no cobramos... ...venga, id comiendo, que aquí no cobramos... ...estos se queman ya, ¿no?... ...venga, Rafa, sácalo... ...pero vamos a ver, es que os encanta verme y ponerme a trabajar... ...hombre, claro, haz lo suyo... ...y participa todo el mundo... ...bueno, se fríen muchos huevos... ...mucho, mucho... ...del orden de... ...de día a 12... ...de día a 12 huevos... ...12.000... ...ah, vale, vale... ...que me quemo, que me quemo, que me quemo, que me quemo... ...ah, me quemé... ...está el aceite caliente... ...no, frío... ...mete el dedo, a ver si... ...pruébalo... ...está caliente, ¿verdad?... ...está caliente... ...qué barbaridad... ...plato... ...oye, Luciano, te rías, eh... ...sabes que se queman... ...Rafa, que se queman los huevos... ...el que se queman los huevos... ...o sea que esto entonces... ...que me has chicharrado... ...yo he venido aquí a presentar el programa o a freír huevos... ...a freír huevos... ...aquí todo el que viene participa... ...a mí me decía mi madre... ...cuando seas padre... ...comarás huevos... ...los como, los frío... ...mira, mira, qué desastre, qué desastre... ...me estoy quemando, eh... ...mira, yo creo que lo mejor es que lo hagáis vosotros... ...porque yo soy un desastre de verdad... ...Antonio... ...que es el que más huevos... ...yo creo que no hay persona... ...en Europa... ...que haya frito más huevos en su vida que Antonio... ...luego me lo cuentas, eh, Antonio... ...luego te lo cuento... ...porque yo voy a ver... ...vamos a ver otras cosas del pueblo... ...y después vengo aquí... ...tranquilamente... ...y nos comemos los huevos que estamos friando... ...comemos los huevos que vamos a friar... ...aquí, aquí, 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 esperamos... ...ala, venga, hasta luego, os dejo por aquí, adiós... ...ala, me voy a quitar esto, venga... ...hoy pondremos a prueba a estos cocineros... ...toma Rafa, tú adelantá... ...que tienes que freír huevos, con nosotros... ...ya los villabrancaños nos conocen ya la mayoría por los huevos... ...está a tener los huevos... ...o huevos... ...¿cuántos huevos serán capaces de freír en un minuto?... ...estás preparado ya, ¿no?... ...ya, venga, el plato, venga... ...30 segundos... ...además de ver Villafranca desde el aire... ...seguir los pasos del lince ibérico... ...esto significa el hecho de haber encontrado una huella... ...que el animal, evidentemente, ha pasado por aquí... ...y hacer una ruta en kayak... ...conoceremos a la primera presidenta del Villafranca Football Club... ...toda una madre para muchos de estos jugadores... ...que no se nos olvidan los pestiños que nos hacían en todos los partidos que íbamos... ...hombre, de hecho, si ganabais algún partido era por los pestiños... ...lo han dicho todos, en dos palabras... ...también meteremos las manos en el barro... ...bueno, Rafa, que se pondrá el delantal... ...y seguirá los consejos del último alfarero de Villafranca... ...primero tienes que acelerar un poquito... ...mójate las manos bien... ...moja las manos aquí... ...no se muevan, que empezamos... ...pues esto es un trozo de pastel cordobés... ...este es el dulce que más me gusta a mí... ...pero es pastel de Villafranca, ¿no? ...yo he probado mucho y como este para acá, ¿eh? ...yo no me lo puedo comer ahora mismo, ¿eh? ...está muy bueno, está muy bueno... ...esto es muy tradicional aquí en Villafranca... ...un divino de la muerte... ...riquísimo... ...hecho de cabello de ángel y hojaldre... ...y yo invito a todo el mundo que venga a probarlo... ...cuando lo prueben, no comen otra cosa... ...repiten... ...ahora mi hermana Mari y yo... ...vamos a hacer el mejor dulce de la comarca que os podéis comer... ...el pastelón cordobés... ...es muy fácil de hacer, tomad nota... ...los ingredientes que necesitamos para elaborar el pastel... ...son... ...harina... ...margarina... ...manteca... ...agua... ...cabello de ángel... ...sal... ...y luego para la terminación... ...usamos... ...ajolín... ...azúcar glas... ...y canela... ...ahora mi hermana Mari os va a explicar cómo se hace la masa... ...en principio le damos en marcha la amasadora... ...le añadimos 3 litros de agua... ...a continuación le echamos una poquita de sal... ...para que se vaya diluyendo... ...le echamos un poquito de manteca... ...al ratito le echamos la harina... ...y cuando ya se ha mezclado la masa... ...y está ya un poquito mezcladita... ...pues le echamos su margarina... ...una vez que tenemos la masa hecha... ...nos vamos a nuestra terminadora... ...aplastamos nuestros pastelones... ...y recorta... ...y luego la mesa con el rulito... ...le le doy un poquito más... ...para que coga su forma y coga su anchura... ...lo recorto... ...y mi hermana que es la pizelista lo rellena... ...vamos a rellenar el pastelón... ...que queréis saber cómo se hace... ...es muy fácil... ...cogemos la base de hoja... ...le ponemos encima el cabello de anja... ...y lo extendemos... ...después ponemos encima... ...otra lámina de hoja... ...y hacemos un rizo... ...para cerrar los bordes de pastel... ...y a continuación... ...lo pinchamos con un tenedor... ...para que no le salgan... ...pompas... ...y ya está listo para meterlo en el horno... ...ya sólo nos queda decorarlo... ...primero le echamos anjolín y canela... ...y después lo espolvoreamos con azúcar glas... ...sí que es bonita, eh... ...la ermita, eh... ...es muy bonita, muy bonita... ...bueno, vamos a bajarnos, ¿no?... ...sí, vamos a bajarnos... ...porque esto es muy bonita... ...esta iglesia del siglo XVIII... ...pone ahí en la puerta... ...1.700 y pico... ...esta es la... ...la ermita, ¿no?... ...la iglesia de la patrona, sí... ...de la patrona, de los remedios... ...efectivamente... ...mira como tú... ...remedios, eh... ...aquí somos la mayoría remedios... ...qué bonito el paseo, por cierto, eh... ...en el coche de caballo... ...esto es un... ...eh...lo que se hace... ...día de la romería... ...que es el día de San Isidro... ...que es el día... ...15, ¿no?... ...es la fiesta más importante... ...que tiene este pueblo... ...los días 14 y 15 de mayo... ...el 14 de mayo... ...es la gran huevada... ...y ya el día 15... ...pues la fiesta más grande... ...que tiene el pueblo... ...que es la romería... ...en honor al patrón de los campos... ...que es San Isidro Labrador... ...el día 14 por la noche... ...se hace una procesión... ...de San Isidro Chiquito... ...que es un santo más pequeño... ...que el que sacamos el día de la romería... ...y como decía antes... ...con sus muelles arando... ...eso ya es el día... ...el día 15 se sacan los muelles... ...el día siguiente, ¿no?... ...pero para vosotras... ...el día de San Isidro... ...¿qué significa?... ...el día 15 de mayo... ...pues el día más importante... ...para todos los villafranqueños... ...y villafranqueñas... ...se vive con mucha ilusión... ...a las 9 y media de la mañana... ...salimos todos... ...hacemos el camino... ...hasta la huertezuela... ...que es la finca donde se celebra la romería... ...aquí se para el patrón... ...y ya luego seguimos en camino... ...hasta la huertezuela... ...que es importante hombre... ...al ser los remedios... ...que es la patrona... ...pues San Isidro hace aquí su pardita, ¿no?... ...sí... ...lo vivimos desde hace muchos días antes... ...cada uno prepara su carroza... ...por llamarlo de alguna manera... ...el 1 de mayo ya se va notando... ...que el día 15 viene la fiesta, sí... ...ya hay ambientillo, ¿no?... ...sí, sí, sí, ya se va notando... ...y emocionante, ¿no?... ...¿qué es lo más emocionante para vosotras?... ...para mí el momento que... ...a San Isidro se le monta en su carreta... ...ya empieza ya la emoción... ...ya empieza tú... ...con las lágrimas... ...porque esto lo has visto desde niña... ...ahí todo el mundo se pone... ...todo el mundo nos pone un poquillo sensible... ...con el vello de punta y sensible... ...yo desde que me coloco el traje de gitana por la mañana... ...ya está, no colocás... ...yo sí, desde que me coloco el traje de gitana... ...bueno, bueno... ...pues nada, ya sabemos que la noche... ...antes de la gran huevada... ...y... ...si os parece vamos a continuar ya... ...y llegamos hasta allí, ¿eh?... ...perfecto... ...ala, pues venga... ...¿cuánto eres capaz de comerte?... ...yo... ...comas que me pongan... ...yo eso no lo digo... ...que se me va a salir en la tele... ...no, dime la verdad... ...no hombre, ya... ...¿eres capaz de comerte dos?... ...un...cucha... ...dos... ...y no me vamos a hablar... ...¿tú te comes tus huevos... ...y los huevos del que tengas al lado?... ...mira, aquí esta noche... ...es noche de comer huevos... ...y no se dice el número... ...namos que vamos a sopa... ...lo siento... Estamos en la Escuela de Águilas... ...de Villafranca de Córdoba... ...y ahora vamos a hacer un circuito... ...aéreo... ...para que veáis... ...las cosas más bonitas de nuestro pueblo... ...acabamos de despegar... ...y lo primero que estamos viendo... ...es... ...la Escuela de Vuelos... ...desde el aire... ...para que veáis el circuito... ...la gran pista que tiene... ...de 500 metros de longitud... ...un rayo de sol... ...ahora estamos sobrevolando... ...la Campiña Sur... ...del pueblo de Villafranca... ...aquí Villafranca tiene tres ecosistemas... ...uno de ellos... ...es la Campiña propiamente dicha... ...donde se ven... ...numerosos cultivos... ...de la comarca... ...que tiene unas vistas... ...fantásticas desde el aire... ...y quiero ser... ...eso que estamos viendo ahí... ...es el Puente de los Remedios... ...que es... ...el que da la bienvenida... ...a todos los visitantes... ...que viene del pueblo... ...data de principios... ...del siglo XX... ...y es un puente muy típico... ...muy antiguo... ...y por supuesto... ...como ya estáis viendo en las imágenes... ...es muy bonito... ...ahora estamos sobrevolando... ...la parte izquierda del pueblo... ...donde vemos... ...el campo de fútbol... ...que por supuesto... ...para ser un pueblo... ...es un campo de fútbol... ...muy grande y muy bonito... ...la la 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 la... ...uno de los espacios naturales... ...que tiene Villafranca... ...es el Parque Periurbano... ...Fuente Agria... ...y es un espacio natural... ...que normalmente... ...la persona de Villafranca... ...la utilizamos... ...todos los fines de semana... ...para hacer actividades diversas... ...cara al aire libre... ...de estar... ...ser... ...quien construya... ...alegria y felicidad... ...seré quien... ...vele... ...tu sueño... ...bueno pues... ...acabamos de terminar el vuelo... ...y... ...me imagino... ...que os habrá gustado... ...las imágenes que habéis visto... ...eh... ...si realmente os ha gustado... ...pues esperamos aquí... ...en Villafranca de Córdoba... ...para que voléis... ...y tengáis esta experiencia tan bonita... ...la huevada... ...pues es una verbena... ...está la fiesta más típica... ...como que se dice aquí... ...y no nos quedamos... ...ninguos villafranqueños... ...sin probar los huevos... ...y ni los de fuera... ...y fíjate... ...como será de grande... ...que mi marido en mi casa... ...no quiere huevos fritos... ...y la noche de la huevada... ...se come dos o tres... ...los encarte... ...es que están buenos... ...es que yo que sé... ...que le dan... ...le dan un toque especial... ...vamos... ...han llegado a venir gente de Madrid... ...para todo el mundo... ...huevos, vino... ...y pan... ...y tu pan... ...la gente se come sus huevos... ...y después se va a bailar... ...Ea... ...muchas gracias eh... ...muchísimas gracias... ...bueno... ...gracias por traerme... ...hala... ...hasta otro día... ...hasta luego... ...¿dónde están los huevos?... ...madre mía... ...ya estoy aquí... ...dónde están... ...muy buenas... ...hola... ...viva San Isidro Labrador... ...estamos aquí otra vez... ...ya está... ...perdón eh... ...que me he retrasado un poco... ...toma Rafa... ...tú adelantá... ...venga... ...me va a poner también... ...para ti que te lo voy a poner... ...gracias Loli... ...gracias... ...que cierre este frío huevo... ...con nosotros... ...yo me ponga frío huevo... ...encantado de la vida... ...venga, para todo el mundo... ...lo que haga falta... ...si yo donde voy Antonio... ...venga Rafa... ...enseguida me pongo... ...ala... ...pues venga... ...yo voy cogiendo... ...y vamos repartiendo... ...¿no?... ...de dos en dos... ...de uno como caray... ...con dos platos... ...toma yo te lo voy dando a ti... ...y tú lo vas moviendo para allá... ...venga... ...vale muy bien Rafa... ...¿cuántos huevos llevas tú... ...Jurito... ...a lo largo de tu vida Antonio? ...lo largo de mi vida... ...llevaré como... ...a quinientos por... ...treinta y... ...ocho años... ...¿quinientos por treinta y ocho? ...que barbaridad... ...que barbaridad... ...ve ajustando la cuenta... ...pues... ...miles... ...vamos a ponerle miles de huevos... ...miles de huevos... ...que la cosa tiene... ...la cosa tiene huevos... ...entonces... ...pues esa es la cosa... ...esa es la cosa... ...de dos en dos ¿no?... ...de dos en dos... ...y venga que se quema... ...venga que se me quema... ...muy bien... ...a ver... ...¿cómo vais por ahí?... ...dale la palita... ...que se me quema... ...muy bien... ...a ver... ...yo quiero también freír alguno... ...ya toma... ...toma la palita... ...yo te voy los huevos... ...y toma la palita... ...vale venga... ...es que no hay nada más que una... ...ah bueno... ...pues ya está... ...este ya está medio... ...yo tú sabes lo que hago Antonio... ...los pongo... ...con el aceite muy caliente... ...y luego... ...hay que separar un poquito... ...míralo... ...ahí está... ...y con su aceitito por debajo... ...y que tenga su puntillita alrededor ¿no?... ...eso va bien así... ...ya pues ya está... ...esto es lo que pasa aquí... ...cada... ...quince... ...eh... ...quince la romería... ...y el catorce... ...la huevada... ...que no la hacemos aquí... ...¿dónde la hacemos la huevada?... ...la huevada en el parque de la acequilla... ...exactamente... ...¿y cómo se pone de gente eso Antonio?... ...se pone... ...así... ...ya... ...otros que hay que sacar... ...bueno a ver... ...plato por favor... ...toma venga yo lo llevo... ...ala... ...aquí estáis comiendo todas ¿no?... ...por aquí por esta esquina... ...venga... ...aquí... ...aquí... ...aquí mismo... ...¿no?... ...¿cuántos huevos llevas tú ya?... ...yo dos... ...por Dios... ...¿dos nada más?... ...nada más dos... ...¿y este charquito que hay aquí de qué es?... ...¿qué ha pasado ahí?... ...que se ha derramado el aceite... ...ah... ...que se ha derramado el aceite... ...¿será eso no?... ...claro... ...bueno... ...¿cómo lo pasáis aquí el día de la huevada?... ...estupendamente... ...muy bien... ...¿bien?... ...¿cómo lo pasáis?... ...muy bien... ...aquí todo el mundo viene... ...de muchos pueblos... ...aquí a comer huevecitos fritos... ...¿cuánta gente se pone aquí a comer huevos?... ...uy... ...pues fríen más de 10.000 huevos... ...imagínate... ...a dos por persona... ...a dos, cuatro, seis... ...¿seis?... ...cada vez no se comen los que quiere... ...sí señor... ...¿tú cuánto eres capaz de comerte?... ...yo?... ...los que me pongan... ...yo eso no lo digo... ...que se va a salir en la tele... ...no... ...dime la verdad... ...¿eres capaz de comerte dos?... ...escucha... ...dos... ...y dos... ...y dos... ...y dos... ...tú te comes tus huevos... ...y los huevos de los... ...del que tengas al lado... ...mira que esa noche... ...es noche de comer huevos... ...que se dice el número... ...no más que vamos a sopa... ...lo siento... ...ay por Dios... ...porque te gusta el mojeteo... ...no?... ...a mí me gusta todo... ...lo siento... ...además a la vista está... ...¿cuánto?... ...tú has venido del color de la yema?... ...cuántos huevos... ...tás llegado a comer... ...en una hueva... ...adalucía?... ...yo dos... ...dos... ...y tú?... ...dos... ...mira ellas ahora... ...como se ponen... ...y están los menos... ...cuidada a la primera hora de la noche... ...nos vamos... ...bailamos... ...bebemos lo que tengamos que beber... ...y luego ya para acostarnos... ...antes de los churros... ...vamos y nos comemos otros dos... ...luego ya nos pasamos por los churros... ...los churros y el chocolate... ...¿y mojáis los churros los huevos?... ...no... ...no... ...esto es toda una cadena... ...primero los huevos... ...y luego los churros... ...claro, de despedida... ...que pasa Rafa... ...¿cómo llevas los huevos?... ...estos muy bien... ...vamos que no me los puedo comer... ...los demás ya no sé... ...lo que... ...lo que yo me estoy preguntando es... ...en un minuto... ...¿cuánto eres capaz de freír?... ...en un minuto... ...en un minuto... ...aproximadamente... ...20 o 30... ...no lo sé... ...no lo sé... ...y yo te digo que soy capaz de freír... ...20... ...30 más... ...30 más... ...por lo menos... ...por lo menos... ...me estoy viniendo arriba... ...no me eches huevos... ...no me eches huevos... ...en la sartén... ...que también te lo he hecho yo... ...si tú... ...si tú frías... ...20 huevos... ...más que yo... ...en un minuto... ...me juego lo que quieras... ...un pelo... ...bien de hecho... ...perfecto... ...pues mira... ...lo vamos a plantearlo... ...a ver qué pasa... ...dentro un momentito... ...con nuestro cronómetro... ...lo vamos a medir... ...vamos a seguir viendo Villafranca... ...y le echamos a esto... ...lo que hay que echarle... ...y... 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 ...música... Vamos a realizar una ruta ecuestre por el Parque Periurbano Fuenteagria... ...uno de los espacios naturales de nuestro pueblo. Esta ruta es una ruta circular que consta de cinco kilómetros... ...y es una ruta bastante asequible para personas de iniciación... ...y vamos recorriendo la masa forestal del Parque Periurbano. La vegetación que nos acompaña en el Parque Periurbano... ...se representa fundamentalmente por el bosque mediterráneo... ...normalmente tenemos la coscoja y el lentisco. En este entorno se pueden realizar múltiples actividades... ...tales como senderismo, mountain bike... ...y bueno, rutas ecuestres y muchísimas actividades más. ...también se pueden realizar en el tradicional peros cordobés... ...como barbacoas... ...y bueno, se puede realizar en el periodo de octubre a mayo. Aquí acabamos nuestra ruta por el Parque Periurbano Fuenteagria... ...os invitamos a que vengáis a conocer nuestra naturaleza... ...y qué mejor forma de hacerlo que a caballo. ...estás preparado ya, ¿no? Bueno, pues cuando yo diga ya... ...ponemos el cronómetro a cero... ...ahí está... ...y cuando yo diga ya empezamos, eh... ...bueno, quitamos estos de aquí... ...estos no valen... ...ninguno... ...estos no valen... ...una, dos, tres... ...no hay nadie que pase por el Museo de Antonio Fernández del Carbonero... ...y no quede maravillado con las creaciones de este escultor... ...totalmente autodidacta... ...que a través de la talla en madera... ...ha conseguido crear un lenguaje muy personal... ...a sus 94 años no ha dejado de crear... ...todo aquello que imagina en su lúcida mente... ...como ha hecho desde que era niño. Cuando tenía ya... ...cinco o seis años... ...venía al pueblo a la feria... ...y todos los niños iban a ver los caballitos... ...con la boca abierta allí... ...que los dejaran empujarle para subirse... ...yo iba y los veía... ...a mi casa... ...pum, pum... ...y cuando se iba a la feria... ...tenía hecho los caballitos... ...las norias... ...todo lo que venía... ...para luego me servía de juguete... ...jugaba sobre él... ...y de ahí para adelante... ...ya comencé a hacer cosas... ...hacer cosas... ...y vendía muchas cosas en América... ...ya... ...pero cuando ya me jubilé... ...iba dejando las cosas... ...que me iban premiando... ...como un tronco... ...voy al campo... ...busco los troncos... ...seco... ...si está verde me gusta... ...lo cojo... ...lo seco... ...lo preparo... ...y una vez limpio... ...veo... ...lo que voy a sacar de él... ...este va a ser un personaje de... ...de... ...de... ...la antigua Roma... ...como un peregrino... ...cuando veo el tronco limpio... ...ya sé lo que voy a hacer... ...porque es que... ...tengo que adaptarme... ...a las figuras que tiene... ...¿no ves este?... ...este por ejemplo... ...esto podría ser... ...la cabeza de un perro... ...y el cuerpo... ...los saco aquella... ...yo tenía la facilidad... ...de que aprendí a carpintero... ...después aprendí... ...a carpintero... ...pero... ...la facilidad de la madera... ...enseñarte a nadie... ...ni puedo enseñar a nadie... ...las cosas que son dibujo así... ...pero... ...como le hubiese hecho un niño... ...que voy a sacar de aquí... ...un perro nochado... ...pues aquí me tienes... ...en mi museo... ...y... ...envido a todos los andaluces... ...y fuera de Andalucía... ...a toda España... ...porque están viniendo... ...personatas del extranjero... ...están viniendo hasta del extranjero... ...y... ...a que visiten mi museo... ...estás preparado ya ¿no?... ...bueno pues cuando yo diga ya... ...pues ponemos el cronómetro a cero... ...ahí está... ...y cuando yo diga ya empezamos ¿eh?... ...bueno... ...quitamos estos de aquí... ...estos no valen... ...ninguno... ...estos no valen... ...una... ...dos... ...tres... ...ya... ...venga... ...el plato... ...venga... ...vamos... ...uno... ...dos... ...tengan... ...tres... ...otras... ...tres... 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 ...vamos... ...no vale... ...cuanto... ...cuanto queda... ...cuanto queda... ...que ya que no se meten... ¡30 segundos! ¿Qué? ¡Huevo al plato, señores! ¿Cuánto queda? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Otro! ¡Toma! ¡Ve contando! ¡Venga! ¡No, si ganamos, ganamos seguro! ¡Ganamos seguro! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Ya! ¿Cuánto queda? ¡Cierto, tiembro! ¡Ya! ¡Este! ¡Hemos terminado! ¡Vamos a ver cuánto hemos hecho! Vamos a quitar de aquí... ¡Venga, Antonio, vente para acá con los huevos! ...y vamos a hacer la comprobación. ¿Quién habrá frito más huevos? ¿Qué equipo ganará? Yo lo tengo claro, vamos, hemos ganado nosotros, pero de vamos... ¡Venga, Antonio! ¡Seguro! ¡Vente aquí! ¡Seguro! ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! ¡Vente aquí! ¡Venga, hará un plato para ir contándolo! Véase la calidad. Espérate que viene el segundo... Tú lo has echado todo de aquí, ¿no? No, yo lo he echado ahí, aparte de lo del otro. Cuando han cortado el minuto, está por ahí el otro plato. ¡Y está el otro plato! Y mira qué bonito. ¡Qué bien puestecito! ¡Acaño no vale! ¡Toma, otra! 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 ¡Toma! ¡Toma, otra! A la vista está... Hemos empatado, ya está. La presentación. ¡No, ha perdido Rafa! ¡No, no, no! ¡Toma, otra! ¡No! ¡Que faltan tres, que faltan tres! ¡Faltan tres! en un minuto en un minuto aquí hay lo menos hay 23 y aquí hay lo menos hay 40 está claro cada uno con su con sus huevos tú con los tuyos yo con los míos un desastre hemos perdido pero ya sabíais que estando en este equipo íbamos a perder porque aquí el que sabe de huevos de verdad además de vosotros es antonio y todos los demás 40 años corriendo huevos y ahora la de bollos que vamos aquí cuando acabemos enhorabuena amigos es igualmente muchas gracias a todos yo dejo aquí cada uno con vuestros huevos y sigo yo dando un paseíto por villafranca de córdoba para seguir conociendo cosas esta es la ermita de nuestra señora de los remedios está construida sobre otra más antigua entre el año 1701 y 1731 tardaron mucho tiempo en hacerla porque la quisieron hacer los vecinos con sus propios recursos en el interior destaca un retablo barroco presidido por la imagen de nuestra señora de los remedios que es la que le profesa más devoción en la localidad me gustaría destacar una de las puertas de acceso a la sacristía ya que tiene una piedra labrada con una inscripción que dice gracias a dios como dándole gracias al altísimo por la terminación de una obra que había durado tantos años estamos en la ermita de jesús nazareno esta ermita era conocida antiguamente como ermita de santa ana pero en 1612 alistarse aquí la cofradía de jesús cambia el nombre de santa ana por el de jesús nazareno destaca el retablo mayor que es de estilo barroco pero un barroco que recuerda el barroco sudamericano con unos colores muy llamativos y además los capitales pues están adornados con plumas de ave en el retablo destaca la imagen de jesús nazareno de autor desconocido que data de los años 40 finalizamos nuestro recorrido en la fuente de los dos caños es la única que queda de las tres que construyeron en el año 1788 cuando trajeron el agua al pueblo José María es un niño que vive a la entrada del pueblo le diagnosticaron un problema y ahora pues los padres se han enterado de que había una posibilidad de que el chiquillo se pudiera grabarles por ti solo se están organizando muchísimos eventos de todas clases hace poco hicieron un acto benéfico que se volcó mucho también la gente yo tengo la pulsera para ayudar a José María dentro de poco si dios quiere y podemos la chiquita también vamos a colaborar con él hasta hicieron un concierto para recaudar dinero para su familia pues la ilusión que tiene es que puedan dar somos amigos de José María se lo merece bueno amigos vamos a contar la historia de un chico villafranqueño que se llama José María que tiene siete años padece una enfermedad o un síndrome que es dilo tú alto griposis múltiple congénita que se traduce esta enfermedad leo que tiene la articulación en garra y de ahí le viene la más forma la más formación del pie de los pies y por qué y por qué las articulaciones las tiene así los tendones y músculos están acortados y las articulaciones están en flexión bueno esto tiene Alfonso cura hombre cura tal como sigue operándolo nos han dicho que si por lo menos se puede solucionar quitarle lo que tiene en fleso se le puede estandar y se le corrige bastante o sea tiene tratamiento tratamiento pero vosotros lleváis desde que recién nacido no desde que nació y tú como su osteópata que lo conoce además eres también aquí del pueblo conoce a la familia esto qué proceso tiene para ir mejorando el día a día hemos estado trabajando desde que salió del hospital seis años llevamos trabajando con él pues las flexiones la flexión que tiene de las articulaciones la expresión de rodillas la flexión de pie de los dedos incluso de las manos para aumentar digamos la la movilidad articular y elastificar sus tejidos tendones y músculos o sea que estáis prácticamente pendiente del niño verdad todo el día bueno habéis iniciar una campaña porque mejorar su tratamiento es posible no antonio esto como es lo que pretendemos es que ande y entonces para ello pues tenemos que recuperar todo lo que podamos esas articulaciones y que no estén tan en flexión o sea que y ahora con la operación lo que se pretende también pues es que esas articulaciones podés colocar la recta y que no estén en flexión porque si no nunca podría entonces en un principio pues no se movía luego ya conseguimos que se quedara sentado luego hemos conseguido que se quede de rodillas y hasta ahí hasta donde podemos llegar con la osteopatía y tú cómo estás viendo ese proceso ese avance que estás diciendo yo ya gatea poquito y los volteos el día a día el niño va poco a poco no por ejemplo cuando veis un avance la primera vez que lo veis la primera vez que tú lo viste gatear sí tú que sentiste leo que no era verdad te da mucha alegría que se cae de la cama aunque no quiera que se caiga pero bueno que se caiga verdad señal de que el niño va a gatear se salta por lo alto a la barandilla claro eso son cosas que para otros padres a lo mejor y para vosotros fijaos es un avance grande no esto va a ser de constancia constancia y también de un tratamiento que en el pueblo aquí en villafranca o están ayudando a ver cómo están ayudando porque esto necesita no solamente la ayuda de la palmadita a la venga ánimo sino también una persona que estaba trabajando que deja de trabajar y unos cuidados imagino que económicamente también es necesario hay un número de cuenta abierto que nos está colaborando bastante el pueblo vosotros supongo que estaréis muy agradecidos no a villafranca muchísimo pero no sólo villafranca imagino no habrá más o sólo aquí a la monta y a la monta y a la monta y la gente de la zona verdad que están aquí con vosotros con vosotros están aquí una serie de personas que quieren decir alfonso teatras está emocionado que eso que es que te ha que te han dado no sé no lo ha abierto todavía una foto de cuando la monta en la playa y eso gente de villafranca que quieren demostrar una vez más que no estáis solos que sabemos que esto implica mucha dedicación mucha energía mucho coraje mucha voluntad pero no estáis solos a que no abuela nunca han estado nunca han estado solos siempre han estado primero la familia y después el resto aquí la escuchamos alfonso sí sí leo sí pues venga adelante para alfonso y leo por haber afrontado esta enfermedad con tanto interés por ser unos padres ejemplares luchadores y trabajadores vuestra familia ha apoyado y no ha abandonado en los momentos más difíciles quiere manifestar la admiración que sentimos por vosotros y el cariño que tenemos a vosotros y a vuestro hijo josemari hoy todos os queremos amanejar con este cuadro restauratorio y este ramo de flores alfonso no tenéis ni idea nada yo no sabía nada de esto hasta ahora no ha fallado villafranca nunca verdad que no y va a seguir y va a seguir y va a seguir adelante bueno alguno le queréis decir algo a ellos no que estés espérate vente aquí fuertes lo que tiene que hacer es como siempre tiras para adelante que aquí está toda la familia para dar ya me faltan las palabras porque es lo que más quiero el mundo tu sobrino mi sobrino y yo de mi hermano porque tú como lo has visto a ellos luchar con mucho porque de que nación mucho año y medio casi ingresado siempre con ese niño siempre que no sé nada más que todos los meses ingresado lo operaron de la barriguita después siempre malito que se ahogaba que si esto que lo otro siempre a todo y ahí está cómo son estos padres como pueden plares los dos son los dos muy buenos y lo que tienen que hacer es tener fuerza porque ese niño hay que tirar para adelante y todo lo que se le puede ayudar entre todos ahí estamos ayudando y nada mucho ánimo no estáis solos ya lo habéis visto muchas gracias gracias suerte estamos aquí en villafranca para intentar observar al felino más amenazado del planeta el lince ibérico veniros a ver si hay suerte esto significa el hecho de haber encontrado una huella que el animal evidentemente ha pasado por aquí y como parece relativamente reciente podría estar por los alrededores nos vamos a quedar aquí en este en este lugar esto es una buena atalaya para intentar ver el lince porque porque estamos en una posición elevada y dominamos ahora cuando montemos los telescopios los prismáticos dominamos un campo visual amplio de hecho la zona que tenemos que observar tiene un parcheado de vegetación con muy poquita más unos roquedos que hay donde se esconden los conejos y podría ser un buen sitio para intentar observar bueno como sabéis el lince ibérico está en peligro de extinción villafranca y la comarca en la que nos encontramos fue seleccionada para reintroducirlo volverla a recuperar qué causa llevaron al lince a la extinción pues fundamentalmente fueron la persecución directa que tenía aparte de los cepos que también se colocaban para cazar con él la probabilidad de ver un lince como nosotros estamos aquí hoy es relativa es decir también depende de la época del año pero habrá momentos por ejemplo como en pleno invierno en el cual a lo largo de todo el día sea posible verlo porque porque climatológicamente no hay nada en contra en el verano como entenderéis con las altas temperaturas pues se suele refugiar en lugares frescos y luego sale al amanecer o al anochecer ahora se mete los dedos no 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 es fácil no es fácil el hueco el hueco ahí ahí levanta el pie levanta el pie verdad que corre mucho pero mucho levanta el pie esto hay que tener tiene que ir calculando con el pie con las manos ahí está ahora decimos vámonos a la parcela pero antiguamente yo me acuerdo que mi abuelo y mi fegra y los más mayores decía vámonos al pehuja la grailla aquí la grailla es pues el escalón que le da paso a la entrada de una casa vamos a ver que yo me acuerdo de ahora de alguna pues aquí mi pueblo retráctilas son lo que en cualquier sitio en cualquier supermercado pues compra lo que a un par de lata esto es una palabra de antigua también cuando nos vamos de perón a un toma los colegas y eso un perón es hacer un error el campo no sé otra palabra que decir mucho su madre o su madre no ahora más bastó que un boquillo escombros cosas así nosotras decimos mucho salmorejo para tu padre que está viejo y es una expresión nuestra de aquí de villafranca uno de los atractivos de mi pueblo del río guadalquivir que nosotros utilizamos para hacer actividades deportivas si queréis ver alguna de ellas quedaros con nosotros pues las actividades que hacemos en el río principalmente en el calla y hacemos muchas más actividades las cuales podéis disfrutar de la naturaleza que en parques periurbanos como los que tenemos aquí en la localidad y este precioso río guadalquivir lo mejor de esto es que tienes la naturaleza a tu alcance y puedes disfrutar de este maravilloso entorno ahora vamos a disfrutar de una bonita isla de guadalquivir venga venidos conmigo vamos a disfrutar en esta isla de guadalquivir anida una serie de aves que emigran en diferentes épocas del año según la temporada varía varía la vegetación de la zona la cual se produce que en el bosque de ribera pues las hojas de los árboles caen los los hormos se le transforman las hojas no nos motiva por porque hay libérulas en el río guadalquivir es que el agua está cristalina y está limpia a pesar de ser un río lodoso pero pero sus aguas están bastante cristalinas esperamos que haya gustado este paseo por el guadalquivir y os haya gustado esta maravillosa pista de este puente y de esta ruta tan maravillosa esperamos por el lugar aquí y por villafranca un saludo bueno amigos estoy en las instalaciones deportivas de villafranca porque hoy la protagonista es tomasa una mujer primera presidenta de un club de fútbol en españa y señor tal y como estáis oyendo hombre no es lo mismo que un club de primera división pero no deja de quitársele ese honor ella es una mujer muy especial tiene más de 70 años muy animosa con muchas ganas de agradar a todo el mundo pero últimamente tiene la tristeza de que su marido acaba de morir hace apenas unos tres meses no obstante hoy vamos a darle un cariño y la vamos a tratar con tanto mimo que espero que no se le olvide en la vida atentos a lo que va a pasar aquí en los próximos años hola tomasa buenas hola tú eres tomasa no tú sabes quién soy yo me puedo darme dos besos paisana cómo estás y este debe ser pedro 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 qué tal bueno a ver tomasa cómo estás me han dicho lo de tu marido pero lo siento mucho gracias hace cuánto nada vaya por dios y tú cómo estás de ánimo tomasa por eso no quería yo venir aquí porque pues entonces vámonos todos y los nanes diciendo porque no vas a ir porque no vas a venir si lo que queremos es darte un cariño se puede o no se puede que si se puede hombre porque tengo entendido pedro que es y así lo hemos dicho hace un momentito la primera presidenta de un club de fútbol de españa sin dinero sin dinero sin dinero con los dineros temas que tienen dos o tres creo creo entonces como como te como te hicieron presidenta hombre porque yo me gustaba y yo también bueno pedro tú eres el presidente actual no exactamente y qué tal como cómo lo está haciendo bien sí por si los nanes chicos estos son graciosos tú vienes aquí animarlos también o no yo ahora ya no veo no no yo me acuerdo de los que tenían mayores que eran que los tenía yo muy los domingos que íbamos por ahí fuera si le llevaba su casa de petiño sí para que y ganaba y dice a la gente y que le dan a los jugadores para que gane ya yo decía pues una casa de petiño claro porque estamos con los petiños cuidado es que no son cualquier cosa de los petiños de aquí que eso es como la espinaca a papo pelle la mujer presidenta de un equipo de fútbol en esa época no había por eso por lo tanto tú era la primera luego fue teresa rivero del rayo vallecano tenía muchos millones y tú animaba el equipo más que el entrenador de eso no me ha gustado el equipo no lo animaba con los árbitros y todo en serio hombre porque le hacían falta a los míos que eran malos árbitros para tu equipo hombre para nosotros aquí le gustaba más el fútbol a tu marido a ti a los ojos porque veníamos los dos a la vez pero era el pasajista y yo la presidenta y tú la presidenta la que echaba primero sacaba ahí lo que hubiera que sacar para para que el equipo saliera a flote y tuviste alguna vez algún problema con la policía no uno pero no quiero decir lo que le dije no le quiero decir lo que le dije porque es que le hicieron la falta a mi sobrino que estaba ahogando y le dije como fue como fue lo que te iba a decir que diga la palabra de este desgraciado y un señor que viene de antallí del pueblo y si no te señora que eso aquí es lo peor que se puede decir hasta la hasta la guardia y tú o sea que tú has peleado siempre por tu equipo hombre claro que he peleado y tú ves el fútbol en la tele en la tele cuando mi mario vivía ahora te da un poquito más pero yo no y no le gustaba pues yo no lo veo ha sido feliz con tu marido verdad y tu marido hombre eso preguntar a todo el mundo yo lo que sé es que aquí la gente te aprecia mucho me han hablado mucho de ti y por eso hemos venido pedro a que sí aquí está la cantera es quien te dice a ti que alguno de estos sea al final messi o ronardo alguno de estos tú que eres más de messi o de ronardo ay yo de ninguno porque son muy presumes mucho de que son de que son bueno ahora seguimos hablando contigo te parece mientras tanto seguimos dando un pasito por villafranca villafranca de córdoba se ha convertido en uno de los destinos más demandados por los amantes del turismo rural en la provincia cada vez son más los visitantes que se acercan a la localidad en busca del ansiado relax fruto de este desarrollo el pueblo cuenta con una amplia oferta de alojamientos con encanto un buen ejemplo es el establecimiento que regenta juana maría obrero a este entorno que estamos en las fardas de sierra morena el turismo que suele venir es un turismo nacional que busca tener un contacto directo con la naturaleza suelen venir familias con niños grupos de amigos las fechas en las que ellos suelen venir a partir de octubre de octubre a mayo normalmente porque es la fecha que es más bonito está en todos los entornos de sierra morena suelen venir porque tienen la posibilidad de hacer el ruta por el campo están rodeados de un lago que en el lago también se puede practicar la pesca los incondicionales de la tienda de campaña el bungalow y la caravana también tienen la posibilidad de hospedarse gracias al camping que atrae a muchos turistas extranjeros hasta la localidad sea cual sea la opción elegida aquel que se dé un paseo por villafranca de córdoba disfrutará de un pueblo con mucho encanto bueno ahí lo he dejado a los dos charlando ellas no tienen idea de la sorpresa que le vamos a dar ni se lo imagina está hoy aquí contando su vida contando su historia hablando de fútbol pero no sabe que van a venir sus hijos que van a venir su nieta que le va a entregar un ramo de flores que le van a entregar dos cuadros preciosos con fotografías de aquellos años y que sus hijos y algunos de los antiguos jugadores les va a contar todo lo que siente lo vemos enseguida con motes hay aquí claro que hay regaladas todo el mundo muchos motes muchísimos gazpacho otro vinagre otro azúcar porque ahora empezamos por la de los pájaros la higarita y de escopeta una escopeta rifle cherry por ejemplo a mi familia por parte de madre dice la mondaña también hay mondaño que vinieron de monda yo soy la famosa mondaña que me han sacado ya los dos veces antes zorro mata zorro porque mi bisabuela era de monda por gorillas pistola esto hay aquí los mojinos de producto proviene no sé de toda la familia mojina aquí hay mucho mojino en el pueblo espero que los paisanos no se enfaden nadie no aquí estamos mi compañera maría lucía y yo que vamos a elaborar un ajo arriero muy típico de nuestro pueblo villafranca de córdoba los ingredientes que vamos a necesitar es agua patatas espárragos aceite de oliva sal cebolla ajo bacalao tomate vinagrera y pan desmigado si es posible que sea del día anterior para poderlo desmigar mejor con lo primero que empezamos es con la patata la cortamos a rodajas se fríe y se reserva a continuación echamos la cebolla el ajo picado se doran un poquito cuando ya está un poquito doradito se le incorpora el espárrago y a continuación se le incorpora la vinagrera cuando ya la de vinagrera está pocha le añadimos el tomate y se sigue rehogando hasta que el tomate estaba un poquito deshecho y cuando ya está rehogado se le incorpora al bacalao una vez de que el bacalao está ya un poquito hecho pues entonces le añadimos agua para que esté un ratito hirviendo que se todos los ingredientes suerte en su jugo y se vayan deshaciendo a continuación de que ya está todo tierno pues se le incorpora el pan cuando ya está prácticamente para apartarlo se le incorporan las patatas que hemos frito anteriormente se le incorporan y ya está para comerlo este es el resultado de nuestro plato que lo vamos a compartir con todas nuestras amigas de la asociación de mujeres de fuente agria bueno aquí sigo yo con tomase con pedro que es el presidente y ella la presidenta la que fue primera presidenta de un equipo de fútbol en españa una mujer ya con su con su vivencia con sus años oye cuéntame tomasa quien lavaba la ropa de los jugadores la presidenta que la iba a lavar eso dícelo tú a florentino que lave la ropa de los florentinos la lavaba tú yo la lavaba venía por la mañana y metió una lavadora a mediodía otra y por la tarde otra eso me lo traía el ayuntamiento de gente el detergente era como la madre claro ese niño que hace ahí que tiene que tiene esto que es esto es un regalo por ser la primera presidenta de villafranca la primera presidenta del equipo esto no te lo esperabas tú no no toma pedro hombre que no lo lleve ella quédatelo tú si te parece que recuerdos te trae eso a ver esa foto que no me hagas ya hablar más que voy a que no quieres llorar ni yo tampoco quiero que llores ni que pase un mal rato desde luego que sí y 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 ¿Quién le quiere decir algo a Tomás? Nosotros primero entregarle las fotografías del equipo. ¡Tengo aquí los tres hijos! Venga, pues poneros juntos, los tres hijos, venga. ¿Quién es más futbolista de los tres? Ninguno. Dile algo a tu madre en nombre de todos los que están aquí. Agradecerle todos estos años que ha estado luchando por el fútbol. Y dinero no había, pero ella los sacaba debajo de las piedras. Y nada, agradecerle y un recuerdo eso a mi padre, que no está. Yo a Tomás, ¿qué le voy a decir? Aquí tenemos toda tu familia, que tú lo sabes de sobra. Y venimos a acompañarte este día, que yo creo que es una satisfacción para ti y para todo el pueblo de Villafranca. Y agradecerte en nombre de toda la afición de Villafranca por los años que has luchado por nosotros. Y has sacado el fútbol hacia adelante con mucho esfuerzo. Por supuesto con tu Marolo, que no se nos puede olvidar. Y una cosa muy importante, que no quiero que se me olvide, porque me lo han dicho mucho. Que no se nos olvidan los pestiños que nos hacían en todos los partidos que íbamos. Hombre, de hecho, si ganabais algún partido era por los pestiños. Efectivamente. El pestiño era como la de Pinar. Pues nada, ahí está. Agradecerte en nombre de todos el esfuerzo que habéis hecho de corazón. Tomasa, dame un besito, anda. Enhorabuena. Gracias. Y mucha salud. Amigos, después de esto, vamos a seguir dando un paseito por Villafranca, que hay más cosas que ver. Estamos en el Alfar, tratándonos para hacer aquí, por lo menos, una vasija. Un botijo no, pero una vasija sí. Enseguida lo vamos a ver, no lo perdáis. La Virgen de los Remedios es nuestra patrona de aquí de Villafranca. Soy coronada hace ya treinta y tantos años. Bueno, esto es lo más bonito. Eso, y San Isidro, lo más grande. Hace poco, de hecho, fue la Feria Chica de Villafranca, que es la fiesta de la patrona de Habiendo los Remedios. Todo el año la gente la visita muchísimo allí en su ermita, que está en la salida del pueblo. Y lo que más nos gusta es cuando pasean a la Virgen el día 8 de septiembre. de la Raza de la Iglesia de Villafranca, que es la primera, la segunda. Eso es, primero tienes que acelerar un poquito. Mójate las manos bien. Mójate las manos bien, ahí está. Mójate las manos bien. Eso es. Y cógelo con las dos manos arriba. Ahí. Ahí está. ¿Bajo arriba? Trabaja arriba, pero con las dos manos abajo. Así, 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 así. La pella ya tiene forma. Aquí estoy con Fernando Cantarero y Toni Cantarero. ¿Cuántas generaciones sois de alfarero? Por lo menos cinco o seis generaciones. Por lo menos, ¿no? Por lo menos, ahí para arriba. Yo creo que os llamáis Cantarero, eh, Toni, por el oficio, ¿no? Por lo seguro. Por hacer cántaros y cántaras. Por el oficio. Puede ser. Estamos en un alfar antiguo. Esto puede tener también su solera, ¿no, Fernando? Sí, tú tienes solera. Con su horno... El horno es árabe. Árabe. ¿Cómo lo llevo, Fernando? Tú que eres aquí el patriarca. Eso va fenómeno. Va muy bien, va muy bien. Va bien la cosa. Parece que lleva toda la vida, ¿eh? Me he buscado un oficial. ¿Vas a venir conmigo? Yo de aprendida, aprendí. No, de oficial, de primera ya. No, de oficial todavía no. Primero aprendí. Ahí está. Voy a intentar hacer algo parecido a esto, ¿no? Entonces, para hacerlo más fino es de abajo arriba, ¿no? Sí. De abajo. Arriba. Pero ahora, mojate las manos y cierra abajo. Cierra un poquito abajo aquí, ¿no? Oye, decidme, vosotros habéis hecho cacharros de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Pero la estrella que han sido, ¿los cántaros, los cántaros o qué? El cántaro, la teja también se ha hecho mucho aquí, la teja para el tejado, sí. Hay una sensación al tocar el barro como de gusto, ¿no? De, 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 una sensación placentera. Exacto. ¿Verdad que sí? Esa no se quita con lo que se quita, ¿no? Esa se quita, sigue tocando el barro, ¿no? Esa es una sensación agúbica. Bueno, ¿y hacéis qué? ¿Hacéis botijos, como estoy viendo, ¿no? Botijos. La botija también. La botija. Cuando andamos ahí todos ahí a la puerta del horno. ¿Cuándo empezaste tú? ¿Cinco, diez años? 178 años. Estaba yo ya aquí amasando barro. ¿Tú qué veías? Entonces no había maquinaria, entonces había que amasarlo con los pies. ¿Con los pies? ¿Vamos bien? Hay que mojar un poquito más y hay que levantarlo un poquito más, ¿no? Sí, vamos. Venga, a ver, tú, venga. A ver, hazlo tú. Yo de momento ya he quedado bien haciendo la vasija, ¿no? Hombre. Yo lo que quería era no romper. No romperlo, ¿eh? De primera, ¿eh? No pasa nada. Se resigla el barro al resiglable. Esto no hay quien te lo quita a ti, ¿no, Fernando? Yo todo lo veía. Ahora has estado manoperado un poquillo, manoperado un poquitín. ¿Han operado un poquillo? Un poquillo. Una mijita de operación, ¿no? Y he estado los pocos días sin trabajar, pero ya estoy trabajando otra vez. Oh, Toni, Toni, que se me va, que se me va. He querido abrirlo un poquito por dentro. Mira cómo lo arregla es. ¿Quiere arreglo? Quiero, hombre. Ponte tú. Y sigue tú que yo te vea. Venga. Que se pongan los que saben. Caramba. Bueno, este delantal tiene... ¿Eh? Este tiene soledad. Tiene sus trienios ya, ¿eh? ¿Quieres montar en este atorno? Venga, a ver. ¿Veas a probar este? A ver, a ver. ¿Puedo probar aquí? Prueba aquí, prueba. Aquí pruebas mejor que ni esa. Venga, vamos. Mira, este se ha quedado. Mira, monta te y te sientas primero. Antes de nada, sentado. ¿Lo hemos arreglado, ¿no? Sentado. Hombre. ¿Eh? Mira con su detallito y todo. Así es, aquí. ¿Y este dónde? Aquí. Ahora. Ahí, ahí. Ahora. Y ahora empieza la vuelta. Ahora le pisa, pisa acá, ¿eh? Y le pisa a andar. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sale de aquí. Pero dentro de unos minutitos lo vamos a ver. Mientras tanto, vosotros podéis seguir viendo cosas de Villafranca. Venga. Se llama Lourdes María Navarro y es la mejor deportista villafranqueña en la actualidad. Practica el duro deporte del taekwondo. Empezó con tan solo tres años. Su sueño, competir en unas olimpiadas. ¿Queréis saber más sobre ella? Os la presentamos. La afición por el taekwondo me viene desde que era chiquita. Mi padre llevaba ya muchos años practicando este deporte. Y montó aquí un gimnasio con un equipo de taekwondo. Y cuando cumplí los tres añitos, pues me metió ya en este deporte. Es un deporte que es muy duro. Tienes que practicar mucho físico, son muchas horas de entrenamiento. Y luego no es un deporte, como quien dice, conocido. Se ha dado a conocer un poquito más estos últimos años, pero antes no era nada conocido. He ido a campeonatos muy importantes, pero como el Open Internacional de España, que he ido dos años. Pero el campeonato más importante para mí fue mi primer campeonato de España, que fue junior y quedé tercera de España. Mi sueño sería poder llegar a ser campeonato de España absoluta y entrar en la selección nacional. Pero sobre todo, aunque es un sueño muy lejano, y a una Olimpiada. Bueno, aquí sigo yo, con la familia Cantarero, en su alfar. Oye, esto está corriendo mucho, ¿eh? Vamos, vamos. Venga, vamos para arriba. Vamos a levantar la pella, ¿no? La verdad que corre mucho, le levanta un poquito el pie derecho y el pie izquierdo. Ahí está. Levantamos la pella un poquito, ¿no? Le levanta un poquito el pie izquierdo y afloja un poquito la velocidad. Ahí, ¿cómo se levanta? ¿Así o así? Así, ¿no? Apretándola. Apretando. Que nadie se cree que es fácil levantarla, ¿eh? Ahora se mete los dedos, ¿no? Exactamente, ya va metiendo los dedos, va haciendo ya el hueco, el hueco, ahí. Ahí. Levanta el pie, levanta el pie. Es verdad, que corre mucho. Corre mucho, levanta el pie. Esto hay que tener... Tienes que ir calculando con el pie y con las manos. Ahí está. Generación tras generación. Orgulloso. Orgulloso. De ser alfarero. De trabajar con el barro, como se ha hecho siempre, porque el barro ha ayudado al hombre. Es un oficio muy bonito. A tantas cosas. Hay un refrán que dice, oficio noble y bizarro. Entre todos, el primero. En el oficio del barro, Dios fue el primer alfarero y el hombre el primer cacharro. ¿Los nietos no te siguen? Los nietos son muy chiquitos. A ver, tráetelos para acá, hombre. Fernando. Vení los para acá todos. Fernando, ven. Rafa y Fernando, vení para acá. Venga. Los dos varones, vení para acá los varones. ¿Eso qué es? Ella sabe lo que hace. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? ¿Tú no ves que se te está yendo para los lados, no? Se le va a volcar. Se te va a volcar. Ayúdale. Eso hay que arreglar lo que se nos va. Mete las manos, hombre. Mete las manos. De la mano y todo. Es que no es fácil, ¿eh? Niños, decía adiós desde Villafranca de Córdoba. Adiós. 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 Hasta el próximo programa de Este es mi pueblo. Hasta luego. Adiós. 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 Mañana Este es mi pueblo visita Escacena del Campo. Un pueblo donde los garbanzos se guisan de cinco maneras diferentes. No tengo palabras. Esto se hacía antes, ¿no? Alonso, un cribador jubilado y muy simpático. Ya la sentí el colomula. Nos enseñará cómo limpiaban los garbanzos antiguamente en este pueblo onubense. El grupo Almorada sorprenderá a este abuelo con una canción muy especial y compuesta para él. Tiene cabello de plata y es grande su corazón. Y cómo no, pondremos a Rafa a trabajar. Trabaja un poquito, ¿no? Yo te ayudo, venga. Ya se ha lleno. El reto de Rafa será vender agua. ¡Agua! Como lo oye, ¡agua! Una, dos y tres. Mira cómo te caigas de un burro, te sacamos del programa. No se lo pierdan. Mañana Escacena del Campo. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No se lo pierdan. ¡Gracias!